Pedro Casillo mantiene ventaja contra Keiko Jukimori solo por 59.589 votos. La OMP revela resultados al 99.637% de las actas contabilizadas. Sin embargo, especialista José Villalobos dice que resultados oficiales se tendrían en 15 días. La Oficina de Procesos Electorales, OMPE, reveló ayer que tras el balotaje al 100% de las actas procesadas luego de las elecciones de la segunda vuelta y con el 99.637% de las mismas contabilizadas se mantiene en el primer lugar el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo con el 50.169% de los votos a favor. Mientras que la postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtiene el 49.831% de las adhesiones. Es decir, hasta el cierre de esta edición, la diferencia en favor del candidato del partido El Lápiz es del 0.338%, lo cual representa 59.589 votos más para Castillo en relación a Fujimori. Según las actas contabilizadas, hasta ahora Castillo reúne 8.822.008 votos, mientras que Fujimori suma 8.762.419 adhesiones a favor. De acuerdo a lo informado, solo resulta procesarse el 0.363 de las actas. Sin embargo, tras ocurrir eso, aún el Jurado Nacional de Elecciones no podrá dar oficialmente a un ganador de los comicios presidenciales. Eso recién sucederá cuando el Jurado Electoral Especial culmine con la revisión de actas impugnadas y con los recursos de nulidad presentados por ambas actas. Recién en 15 días se tendrán los resultados. Entretanto, el especialista en Derecho Electoral, José Villalobos, consideró que para que los peruanos podamos conocer al nuevo presidente es probable que pasen más de dos semanas. Y eso podría conocerse recién en 15 días. Y puede demorar algo más todavía. Primero, se tiene que resolver todas las solicitudes de nulidad. Por ello, así se acabe con las actas contabilizadas, no se puede aún oficializar a un ganador. Sostuvo Villalobos. ¡Informó!